Hola, ¿qué tal? Soy Karka. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a hacer 4 abecedarios de graffiti para taguear. Si eres principiante y no sabes taguear, pues puedes usar estos abecedarios como una guía o referencia para crear tus propios tags. Y por cierto, si no lo sabéis, tengo un vídeo subido en mi canal que lo dejaré por aquí arriba sobre cómo descargar un libro que he hecho yo misma con 100 abecedarios de graffiti para taguear diferentes. Así que si te gusta esto del tagueo y quieres mirar muchas más letras y tipos de letras y lo que sea, pues veas este vídeo, te descargas el pdf y tendrás 100 abecedarios diferentes de referencia para pintar tus propios tags. Bueno, no me enrollo más, voy a coger mi cuaderno, voy a pintar 4 abecedarios. Recuerda que si te gusta el vídeo le das un like, te apoya muchísimo. Comenta algo bonito por aquí abajo. Suscríbete si no lo estás que estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores, a esto, a esto, a nada. Así que suscríbete y forma parte de esta familia del mundo del graffiti. Y ya claro, si te has visto este vídeo y te has suscrito, pues ya dale a la campanita barra aquí abajo que te avisa cada vez que subo un vídeo completamente gratis. Y bueno, no me enrollo más, vamos a pintar y a ver qué sale así al grafitear. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.